Es muy tarde ya para arrepentimientos Para decir que cambiarás Es muy tarde ya, no crean tus promesas Y ya me cansé de intentar Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Que nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé de bendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida Un corazón que no me quería Que no me quería No, 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 no ¡Suscríbete al canal!